Mi nombre es Atilo Federico Balán Nací el 24 de abril del año 1926 Quiere decir que soy taurino En abril del año que viene Me he cumplido 88 años Allí en mi alumbra Y yo le digo a toda la gente grande Que se muevan Ustedes ven ahora que acá hay un montón de gente grande Que son muy activas Muy activas Que están ingresando Estoy prácticamente a lo normal Mentiendo en la mente Y que tienen que moverse Van a vivir mejor Van a ser mejor gente más que todo No existe lo mismo Como no existe para mi futuro Yo me doy cuenta y agarro el pasado así Y lo traigo Pero ya acá Si son las 12 A las 12 de un minuto A lo mejor no vivo más Y la vejez Hay que saber a tomar Va a llegar la vejez La vejez El periodo donde me dicen Bueno Ya cumpliste O ya cumpliste cargo Te tenés que ir Y dar paso a otra gente que viene Pero que la que venga Sea buena gente Por eso a mi nieto acá Que va a ser todo Lo más lindo El premio más Uno de los más grandes de mi vida Antemoria Porque tengo 88 años Y pienso Pero te digo muy caro Muy sinceramente Como 88 Llegar a 90 Son dos años más Noventa y cuatro No voy a llegar Mi hermana tiene 90 años Y está de novia Y el novio tiene 91 Uno Uno es médico ¿Qué me conta vos? Vamos Con ganas Oiga maestro Y con ganas Vamos Póngase No Está muertiendo señor Luis está muertiendo Vamos ¿Qué te pasa? Ahí vamos Cierra la cajeta Más largo Más largo Más largo Con ganas Con ganas Vamos Espera Ahí va Vamos Un Un Eso Largo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!